Yo quiero la mariposa y quiero la rosa blanca y quiero ver de la palma todo en mi patria hermosa y como príncipe nada no tengo presente seguro apreté fuerte las manos ya conquistaré el futuro y como príncipe nada no tengo presente seguro apreté fuerte las manos ya conquistaré el futuro y como príncipe nada no tengo presente seguro apreté fuerte las manos ya conquistaré el futuro y como príncipe nada no tengo presente seguro apreté fuerte las manos ya conquistaré Yo quiero la mariposa y quiero la rosa blanca y quiero ver de la palma todo en mi patria hermosa y como príncipe nada no tengo presente seguro apreté fuerte las manos ya conquistaré el futuro Yo quiero la rosa blanca y 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 quiero la rosa bl